En el video que se ha vuelto viral en redes sociales, la futura reina de España se muestra despreocupada y entregada al ritmo del reggaetón, desafiando la imagen de seriedad y rigidez que ha mantenido en sus compromisos reales. La princesa intentó pasar desapercibida con gafas de sol mientras disfrutaba de la noche junto a sus amigos y compañeros de la academia militar. Esta inusual escena ha sorprendido a muchos ya que contrasta con la imagen reservada y formal que normalmente presenta a Leonor en sus apariciones públicas. La princesa estuvo acompañada en todo momento por dos escoltas quienes permanecieron inmóviles en la pista de baile a su lado, según informan los medios españoles. Este no es el primer incidente que protagoniza a Leonor en salidas nocturnas, ya que anteriormente se le había visto disfrutando con sus amigas y además se han generado críticas por su presunto comportamiento al hacer que sus empleados firmen contratos de confidencialidad y les prohíbe acercarse a ella con teléfonos. Estos acontecimientos han generado un nuevo debate en las redes sociales sobre la imagen y el comportamiento de la futura reina de España. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!